30 segundos. Por favor, apagamos las cámaras, los asistentes. Ya una vez iniciado el evento, podemos tal vez prender las cámaras. Durante el acto protocolar, por favor, voy a solicitar que apaguemos las cámaras y también los micrófonos. Muchas gracias. 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos, Garlet. Abro micrófono, silencio a todos, por favor. 3, 2, 1. Al aire. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, nosotros de nuevo estamos reunidos en una transmisión en vivo a través de nuestras plataformas por el Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Queremos darle las gracias a todos nuestros seguidores que poco a poco se van uniendo a esta nueva transmisión a través de estas plataformas que siempre nos permiten estar más cerca de cada uno de ustedes. La razón de ser de nuestra institución, todos los ingenieros colegiados. En esta oportunidad también darle una cordial bienvenida a todos nuestros asistentes quienes nos acompañan a través de nuestra plataforma de capacitación denominada Aula Yepi Virtual. Ya son muchos los ingenieros quienes van ingresando a esta primera sesión de esta iniciativa académica por parte de la familia del Colegio de Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Cusco, para que todos podamos aprender el idioma quechua, nuestra lengua amateur y además fortaleciendo nuestra identidad cultural. Ya para poder iniciar entonces con este evento académico en primer término, vamos a invitar a que nos puedan poner el himno al Cusco como respectivamente una ceremonia protocolar. Adelante, por favor. Gracias. 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 Desde el lugar donde nos encontremos, todos los cusqueños Causachuncóscobo. De esta manera vamos a dar inicio entonces a este evento académico dándole la bienvenida y también saludándolo cordialmente a nuestro decano de parqueamental, el ingeniero Carlos Jesús Baca García, y también se encuentra con nosotros el presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, el señor Fernando Hermosa Gutiérrez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera sesión y ahora vamos a invitar al ingeniero Carlos Jesús Baca García, nuestro decano departamental, para que pueda brindarnos las palabras de inauguración y apertura. Ingeniero Carlos, muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Garlet. Señor presidente de la Academia Mayor de la Lengua Quechua, señor Fernando, profesor Fernando Hermosa Gutiérrez, estimados colegas directivos del Consejo Departamental Cusco, que el día de hoy nos vienen acompañando, distinguidos colegas que forman parte del inicio del curso gratuito de quechua que dictará el Colegio de Ingenieros del Cusco, gracias al Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería y EPI, del Consejo Nacional y de nuestro Consejo Departamental, en convenio con la Academia Mayor de la Lengua Quechua, muy buenas noches. Reciban todos ustedes un cordial saludo a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, institución que me honro en presidir, acompañado de nuestro equipo integrado por el Consejo Directivo, la Asamblea Departamental, nuestros 13 capítulos de ingeniería y, por supuesto, nuestro personal administrativo. Desde que iniciamos la presente gestión en marzo del año 2019, nos propusimos en brindar capacitación de calidad a todos nuestros colegiados de la región del Cusco, además, porque dentro de nuestro plan estratégico institucional que presentamos por primera vez en nuestro ente deontológico, así como en nuestro estatuto, está contemplada la capacitación como pilar estratégico de nuestro colegio profesional. Por ello, gracias al esfuerzo conjunto, consolidamos convenios que nos han ayudado a brindar maestrías y programas de especialización a los ingenieros jusqueños. Estos iniciaron de forma presencial y por la actual coyuntura, migramos, pues, a este ambiente virtual a través de nuestras distintas plataformas. Se firmaron convenios con universidades de reconocido prestigio nacional e internacional, como son la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, y la Universidad Nacional Agraria La Molina, casas de estudios superiores que actualmente llevan actividades académicas con nuestra orden profesional. El presente año 2021, año de nuestro Bicentenario de la Independencia, nos hemos propuesto nuevos retos en materia de eventos académicos para el colegiado. Es por ello que iniciamos un ambicioso proyecto de capacitación, cuyo primer paso fue la implementación de nuestra plataforma denominada Aula y Epi Virtual CIF Consejo Departamental Cusco, en la cual nos encontramos en este momento, cuyo funcionamiento inició en febrero de este año y será el lugar donde se llevará a cabo el curso de Quechua que hoy nos reúne. Es un orgullo para el Colegio de Ingenieros del Cusco impartir un curso donde la lengua de nuestros antepasados sea la protagonista, que forma parte de nuestra identidad y más aún de su suma utilidad para el profesional de la ingeniería, pues un ingeniero suele desempeñar sus labores en los lugares donde la comunicación en Quechua es vital para interactuar con el entorno. Esta iniciativa tampoco hubiera sido posible sin la participación de la institución titular del idioma de los incas en nuestra región. Nos referimos a la Academia Mayor de la Lengua Quechua, con cuyo presidente, Fernando Hermosa Gutiérrez, ayer 1 de marzo consolidamos la firma del convenio específico, tanto para otorgar el material bibliográfico para los participantes de este curso como para brindar la certificación oficial cuando esta actividad académica finalice el 17 de junio del presente año. Por ejemplo, gracias a este convenio, el valor del libro que acompañará a las clases de Quechua será de solamente 35 nuevos soles para nuestros participantes y estará a la venta en nuestro local institucional. Por otro lado, culminado el curso el 17 de junio, es decir, aquí de tres meses y medio, la certificación también tendrá un costo bastante simbólico, 35 soles, el cual será otorgado en condición de aprobado o como asistente, según la calificación obtenida en las evaluaciones que se darán a través de nuestra plataforma de capacitación Aula y EPI virtual del Colegio de Ingenieros del Cusco, Consejo Departamental. Las normas académicas y de asistencia, los docentes a cargo la compartirán con ustedes, a lo que solo deseo agregar que las clases quedarán grabadas en nuestra plataforma por un tiempo de dos meses para brindarles a las facilidades del caso y puedan repasar las lecciones. Cabe mencionar y al mismo tiempo destacar que estas clases que inician el día de hoy se extienden hasta junio. Son 100% gratuitas gracias a este convenio entre el Colegio de Ingenieros del Cusco y la Academia Mayor de la Lengua Quechua. Por último, colegas, agradecer a cada uno de ustedes, estimados amigos, colegas, por la acogida que tiene este y los demás eventos académicos que promovemos cada semana como Colegio de Ingenieros del Cusco. Porque todas nuestras acciones están orientadas a su bienestar y en este caso, otorgarles la capacitación de calidad. Con estas palabras, doy por inaugurado este gran curso, este gran evento, que es el Aprender del Quechua. Muchas gracias y éxitos en el desarrollo de este curso. Muchísimas gracias, Ingeniero Carlos Jesús Baca García, nuestro decano departamental, a quien también agradecemos el gran esfuerzo por llevar a cabo a través de este convenio con la Academia Mayor de la Lengua Quechua para que nuestros ingenieros puedan participar de este nuevo evento de capacitación. Muchísimas gracias una vez más. Y también, como, o repitiendo en realidad, estas indicaciones por parte de nuestro decano departamental, efectivamente, este libro va a poder complementar esta enseñanza, estas clases de estudio que van a iniciar el día de hoy, donde lo va a poder usted adquirir este libro de Quechua en nuestro local institucional. Puede usted visitarnos en nuestro horario de trabajo, que es de lunes a viernes de ocho y treinta de la mañana a una de la tarde y de dos a cinco y treinta de la tarde. También los sábados, por supuesto, siempre los atendemos a partir de las nueve de la mañana hasta la una de la tarde. Puede usted venir, ingeniero, para adquirir, en todo caso, este libro para poder asistir, en todo caso, a estas clases de Quechua. Bien, de esta manera, entonces, vamos a dar inicio recordándoles a nuestros participantes quienes están en este momento conectados a través de esta plataforma virtual del Zoom, porque también se viene desarrollando a través de la plataforma de capacitación denominada Aula Yepi Virtual, que estas clases van a ser grabadas y usted lo va a poder ver en el momento también que disponga de tiempo de que quiera reforzar, de repente, cada sesión que van a ser impartida lo va usted a poder ver, también va a poder tener a disposición el material que se va a usar para que lo descargue y de esta manera siempre poder reforzar, en este caso, las clases de estudio que damos inicio el día de hoy, martes dos de marzo del presente año dos mil veintiuno. Así entonces arrancamos entonces con este evento de capacitación y le damos la bienvenida y lo saludamos también al profesor Fernando Hermosa Gutiérrez por acompañarnos el día de hoy y estar presente en esta primera sesión. ¿Cómo está, señor Fernando? Muy buenas noches y bienvenido. Su micrófono, por favor. Bien. Muchas gracias. Buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias. 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 Para nosotros, es una inmensa alegría hacer llegar nuestro saludo a nombre de la Academia Mayor de la Nengua Quechua a nuestro decano, ingeniero Carlos Baca, del Colegio de Ingenieros de Cusco. Y a cada uno de ustedes por esta tarea tan noble de poder devolver una justicia histórica a nuestra cultura, a nuestra identidad. creemos que es una misión, aparte de una obligación, es un sentimiento de cada uno de nosotros, porque llevamos en nuestras sangres la herencia cultural ancestral de poder conocer y defender lo que es nuestro. En este curso gratuito, gracias a este esfuerzo del Colegio de Ingenieros de Cusco, se está llevando adelante justamente con el propósito de promover, difundir, investigar más nuestros patrones culturales andino-inca atahuantinsuyanos y también con los fines y propósitos de aprender a leer, escribir y hablar correctamente el runasimi, nuestro quechua, porque sabemos muy bien que el quechua es el cordón umbilical de todos los saberes ancestrales que nosotros poseemos hasta este momento. El quechua es el medio de comunicación entre todos los pueblos originarios de la lengua quechua y justamente nuestra labor, nuestra tarea está dirigido, orientado hacia ellos y es por eso que esta iniciativa de firmar el convenio y hacer el curso de capacitación para nosotros principalmente, para los que estamos integrando la Academia Mayor de la Lengua Quechua, es una inmensa alegría dar esta iniciativa que va a servir también de modelo quizá para otros convenios con otros colegios que quizá vamos a hacer conjuntamente con el Colegio de Ingenieros porque esto es un ejemplo para todos los demás colegios en donde tienen esta iniciativa de poder preocuparse primero por conocer nuestra identidad y nuestra expresión cultural vivo y en segundo lugar nosotros queremos afirmar de que el quechua hace cinco o seis años atrás era sinónimo de inferioridad sinónimo de marginación porque aquel que no sabía hablar quechua prácticamente no tenía las oportunidades de desarrollo pero hoy por hoy el quechua representa oportunidades oportunidades de trabajo para gozar de un buen buen puesto laboral y a su vez también de repente inclusive gozar de los mejores salarios porque ahora las empresas privadas y también algunas instituciones públicas nos exigen el conocimiento de nuestra lengua y en segundo lugar el quechua ahora es oportunidad de educación porque si nosotros queremos seguir optando títulos y grados académicos pues ahora es importante el quechua nos damos cuenta ahora el quechua pues representa para nosotros nuestra identidad y también el quechua es la esencia de toda nuestra cultura que nosotros tenemos porque todas las sabidurías ancestrales se encuentran resumidas en el quechua y por eso el quechua representa el alma de nuestra cultura nosotros reconocemos este esfuerzo y a nombre de la Academia Mayor de la Lengua Quechua también saludamos estos procesos de cursos de capacitación en favor de nuestra lengua una vez más reitero mi reconocimiento y felicitación al señor decano y a cada uno de ustedes también por poner el interés y participar en este curso del idioma quechua muchas gracias buenas noches muchísimas gracias profesor Fernando por acompañarnos efectivamente nuestro agradecimiento correspondiente a usted a la institución a la cual representa también por participar en este convenio y poder brindar esta capacitación a todos nuestros ingenieros interesados en aprender nuestro idioma del quechua ya para continuar voy a dar la bienvenida y también a la señorita Abigail Meléndez ella es de la oficina del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería YEPI de nuestro consejo departamental que nos brindará las indicaciones para el desarrollo de esta y las siguientes sesiones de estudio Abigail ¿cómo estás? buenas noches adelante por favor buenas noches Garlette buenas noches señor decano señor profesor Fernando y a todos nuestros participantes voy a dar una breve explicación de cómo va a ser el mecanismo para participar en nuestro curso del idioma quechua un momento por favor estimado participante va a tener que considerar lo siguiente en este curso las clases en vivo se van a desarrollar los días martes y jueves en el horario de 7 a 9 de la noche iniciamos hoy día 2 de marzo y finalizamos el 17 de junio en total tendremos 31 sesiones tenemos un material que es el libro físico con 300 páginas que es lengua de los incas quechua el costo es de 35 soles esto es opcional para los que desean adquirirlo como indicó mi compañera Garlette lo pueden hacer en la oficina de tesorería en el horario de atención del SIP Pusco este certificado se va a brindar a todos los que deseen también es opcional será en la versión digital y física el requisito para la certificación será el de registrar asistencia a 27 sesiones y tener una nota mínima aprobatoria de 14 es importante que le podamos recordar que tiene un usuario y contraseña el mismo que fue enviado a su correo electrónico por favor revise la bandeja de entrada de su correo donde va a encontrar estos datos muy importantes en el mismo correo electrónico tiene el enlace del aula YEPI virtual en esta ocasión lo voy a ingresar desde nuestra página web con estudiante su DNI y la clave que le habrá llegado ingresamos como estudiante nos da una cordial bienvenida y tenemos el acceso a toda la plataforma del aula YEPI virtual en el lado izquierdo va a poder apreciar los eventos a los cuales se han matriculado en la parte del medio tiene toda la información con los cursos comunicados del YEPI usted hace clic en cualquiera de los cursos en este caso de Quechua donde va a encontrar las sesiones y el reporte y en cada sesión va a apreciar las áreas de material evaluación videoconferencia y grabaciones en el material tendrá todas las diapositivas el material que va agregando cada docente en cada sesión en la videoconferencia tenemos el link que nos va a llevar a las reuniones en vivo este es el enlace por donde ustedes van a ingresar a partir de la segunda sesión recuerden que en esta primera sesión vimos este atajo solo por única vez de enviarles directamente el link de la sala Zoom las grabaciones estarán disponibles a partir de mañana en donde ustedes podrán repetir tantas veces deseen el video y así repasar como debe ser nuestro idioma mater y la evaluación se tomará al final de todo el curso en donde estará disponible y flexible a su tiempo eso sería todo en cuanto a las instrucciones por favor les recordamos que estamos a su entera disposición para sus consultas y sugerencias en el celular que tenemos de contacto y le haremos llegar a través del correo electrónico y también un mensaje de texto sería todo conmigo bien Abigail muchísimas gracias entonces por estas indicaciones para todos nuestros participantes bien ya sabe entonces de revisar su correo electrónico para que pueda recibir de esta manera el usuario y contraseña y acceder a nuestra plataforma de capacitación que como bien lo indicaba nuestro decano departamental ya hemos dado inicio a partir del mes de febrero entonces con el lanzamiento de cursos esto en beneficio de todos nuestros ingenieros ahora sí entonces podemos dar inicio entonces a esta primera sesión y reiterarles nuestro agradecimiento a nuestros seguidores quienes también van a ser partícipes de esta primera sesión darles la bienvenida a los que se vienen uniendo a esta transmisión y a los que también se vienen conectando a través de la plataforma del aula YEPI virtual ahora sí damos inicio entonces profesor Fernando con esta primera sesión del aprendizaje de este grupo de estudio del idioma quechua muy bien muchas gracias muchas gracias un saludo muy especial a cada uno de ustedes bienvenidos a este curso de capacitación del idioma quechua y justamente estamos aquí para que nosotros podamos aprender un poco más de lo que es nuestro efectivamente lo que nosotros vamos a hacer en el desarrollo de estas clases es justamente hacer un interaprendizaje yo sé que en cada uno de ustedes hay mucha riqueza de conocimiento cultural principalmente de nuestra lengua por la misma experiencia que ustedes han venido realizando con diferentes trabajos en diferentes comunidades y yo sé que ahí también han podido adquirir algunos términos que quizá nosotros no conocemos y justamente vamos a aprender de ustedes y es por eso que nosotros decimos interaprendizaje interaprendizaje ¿no? es importante compartir porque eso va a enriquecer un poco más de aquello que nosotros tenemos como objetivo principal aprender conocer un poco más sobre nuestra identidad y especialmente la lengua quechua muy bien entonces en ese sentido nosotros vamos a un poco más profundizar el tema de lo que es el tema de la lectoescritura del idioma quechua porque sabemos muy bien todos los idiomas del mundo todos los idiomas del mundo siempre ¿no? van a iniciar ¿no? practicando conociendo la forma de pronunciación y la forma de escritura ¿verdad? y entonces eso nos va a orientar un poco más para que nosotros cada vez más podamos estar afianzando el tema de la escritura y también el tema de la pronunciación ¿sí? muy bien entonces quizá de repente vamos a hacer la temática cuando nosotros vamos a solicitar digamos al equipo que nos está acompañando vamos a solicitar que nos que nos aperture por ejemplo para unas cinco preguntas ¿no? el micrófono entonces esas cinco preguntas las vamos a desarrollar de acuerdo a los temas que vamos a ir desarrollando ¿sí? y quizá de repente voy a decir a ver que nos apoyen para soltar a cinco personas y que nos puedan repetir lo que hemos aprendido ¿sí? eso es muy importante ¿ya? porque de todas maneras si yo voy a estar como orador o como un curita entonces todo el tiempo de sermón yo creo que nos vamos a cansar ¿no es cierto? por eso el curso tiene que ser ¿no? alegre feliz contento interactivo ¿no? de eso es lo que se trata ¿sí? entonces si no del quechua nos vamos a escapar ¿no? no vamos a querer aprender contrariamente hay que quererlo y para quererlo hay que estar atento y de repente vamos a participar también ¿sí? entonces muy bien bienvenidos una vez más a este curso de capacitación del idioma quechua ¿no? gracias a este convenio ¿no? del colegio de ingenieros ¿no? y también la academia mayor de la lengua quechua un esfuerzo que hacen nuestras autoridades para que nosotros podamos conocer un poco más de nuestra historia cultural muy bien entonces iniciamos muy bien a ver vamos a ver a ver muy bien a ver excelente muy bien a ver estamos aquí ¿no? muy bien nosotros cuando tratamos de poder aprender un poco más el idioma quechua ¿no es cierto? yo fácilmente podría presentarles una diapositiva ¿no? ya los les presento una diapositiva y ya está ¿no? pero no lo que nosotros queremos es al margen de las diapositivas que tenemos vamos a ir armando explicando cómo funciona ¿no? todo el proceso de la lectoescritura del idioma quechua si me confirma si se escucha o no por favor quizá tenemos algún inconveniente profesor se escucha muy bien muchas gracias gracias muy bien entonces en ese sentido miren todo ¿no? quisiéramos preguntar el quechua el el alfabeto español tiene a ver vamos a revisar los mensajes ¿no? si el si el quechua el quechua o el español tiene abecedario o tiene o o tiene alfabeto el español ¿no? no 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 sé a ver si podemos ver los mensajes no sé qué pasó se ocultó todo ¿no? entonces si nosotros podemos ver y decir ¿no? el muchas veces ¿no? cuando nosotros decimos el quechua el español o el el castellano tiene alfabeto todo el mundo dice no tiene abecedario o un a ojo será abecedario ¿no? no el el español o el castellano tiene alfabeto el abecedario es la lectura del alfabeto español porque está en eso re ¿no? a b c d por eso le decimos que tiene abecedario pero en sí todos los idiomas del mundo tienen su alfabeto muy bien ahora entonces el quechua ¿tendrá alfabeto o tendrá abecedario? bueno aquí ya le hemos puesto el título ¿no? dice alfabeto quechua entonces nosotros no tenemos nosotros no tenemos ¿no? el abecedario en el quechua ¿y qué se llama abecedario quechua en en quechua se dice seque yunpa ¿por qué seque? seque son algunas grafías por ejemplo ¿no? son grafías son dibujos son representaciones gráficas ¿no? del pálido reflejo de nuestra habla entonces por eso del habla ¿no es cierto? por eso le podemos seque ¿ya? entonces el quechua es seque yunpa ¿ya? entonces la diferencia está un poco clara ¿no? el alfabeto español el alfabeto español se lee la mayor parte con e ¿no es cierto? por eso a b c d e ¿ven? pero en cambio el alfabeto quechua el alfabeto quechua si el seque yunpa se va a leer mayormente con a ¿ya? y vamos a ver y construyendo ese proceso muy bien entramos entonces ya lógicamente al quechua ya no queremos ser más oradores ¿no? el alfabeto quechua está dividido ¿no? en dos partes uno que va a ser vocales el otro que va a ser consonantes ¿sí? entonces miren también habrán escuchado ¿no? hay el problema de las vocales que hay esa pelea ¿por qué? que esto que aquello etcétera ¿verdad? ¿verdad? muy bien entonces el quechua del cusco el quechua del cusco y de la macro región sur del país ¿no? se habla no es que se habla se puede hablar con mayores vocales hasta con 17 vocales se puede hablar pero su escritura se hace con 5 vocales ¿ya? y entonces ¿quiénes a quiénes nos corresponde esta escritura del del quechua ¿no es cierto? a la macro región sur del país principalmente a la cuna de la emancipación del quechua que es el cusco entonces continúa Apuno Arequipa Moquegua Tacna el 75% de Apurímac ¿no? pase a Cusco y también Puerto Maldonado entonces somos una gran mayoría de regiones que hablan esta variante y por eso ¿no? y por eso quizá de repente también el quechua de de la variedad cusco-coya se habla no solamente de la macro región sur del país se habla en la Argentina se habla en Bolivia se habla en Chile ¿ve? entonces tenemos abarcado bastante ¿no? sobre la expansión de la variedad del quechua cusco-coya y en las universidades europeas o extranjeras también se estudia y se enseña el quechua de la variedad cusco-coya ¿no? entonces con eso no quiero decir que nuestro quechua es mucho más importante que el quechua de chanca o de ayacucho o el quechua de huanca o el quechua de cañaris o cajamarca no, no, no todas las variedades lingüísticas del idioma quechua ¿no? tienen la misma importancia ¿por qué? porque representan la expresión cultural de su identidad de los pueblos entonces por ende ninguno de ellos es más importante que el otro ¿sí? todos son importantes por eso ahora en estas redes sociales ¿no? por este tema de emergencia se ha notado ¿no? en las redes sociales hemos visto de que todo el mundo ahora pues prácticamente promociona ¿no? cursos virtuales de su de su zona de su localidad ¿eh? interesante interesante ¿no? interesante entonces eso ha hecho de que nosotros cada vez más podemos de alguna otra manera ¿no? afianzar mejor la riqueza cultural del idioma quechua alincho muy bien estamos hasta ahí como tema de introducción entonces ¿por qué entonces en el Cusco se escribe pues con dirán pues ¿por qué en el Cusco entonces se escribe con cinco vocales? ¿no? ¿por qué? ¿eh? ¿por qué se escribe entonces en nuestras zonas con cinco vocales? y maraico porque el quechua del Cusco representa ¿no? dos características muy importantes una que es aspirada ¿no es cierto? ojalá que se esté leyendo y otra que es ¿no? glotalizada ¿ya? entonces por estas dos características ¿por qué? porque nosotros en el Cusco vamos a decir siempre vamos a decir sha ¿no es cierto? ahora vamos a decir sha vamos a decir sha excelente pero esta es nuestra característica de nosotros en cambio la característica de nuestros hermanos de de Ayacucho es interesante también ellos utilizan el etchka el etchka y nosotros utilizamos el sha ¿eh? es interesante porque es su riqueza cultural ellos dicen etchka ¿no? kaipi kachkaniko o kaipi kachkanchik y nosotros decimos kaipi kachanchis kachanchis y es decir ¿no? kachkanchik ¿eh? es interesante y vamos a ir conociendo poco a poco estos temas seguramente van a preguntar y de acuerdo a las preguntas también vamos a ir resolviendo algunos temas ¿ya? entonces y además de esto nuestra variante es glotalizada ¿por qué? porque nosotros decimos siempre ka decimos siempre ke decimos siempre ko ¿eh? vamos a decir eso ¿no? ka, ke, ko y estos sonidos ¿no es cierto? glotalizadas no vamos a encontrar en las otras variantes esa es la riqueza que nos diferencia a nosotros ¿ya? no vamos a encontrar imposible que nuestros hermanos de Ayacucho pronuncien esto cajamarca o ancayo o anuco ancacho es imposible ¿no? por esas mismas características a nosotros inclusive ¿no? por estas mismas características a nosotros pues prácticamente hacen que la escritura del quechua sea con cinco vocales el nacimiento de la E de la O ¿no? por estos sonidos ayincho muy bien hasta ahí ya no les vamos a aburrir ¿ya? entonces en el quechua tenemos uno que se llama vocales entonces para no entrar en discusión ya en el quechua tenemos cinco vocales y lógicamente no no vamos a no vamos a tener otro sonido diferente de la pronunciación del español aquí se pronuncia A aquí se pronuncia E aquí se pronuncia I aquí se pronuncia O aquí se pronuncia U ¿sí? entonces ¿no es cierto? ahí esa entonces no hay por ejemplo cuando nos dicen es un poco equivocado ¿no? cuando nos dicen a ver escribe Irqui ¿no es cierto? eso nos dice la política educativa del ministerio de educación escribe Irqui pero vas a pronunciar Erqui ¿no? no estamos en un curso de inglés ¿no? no estamos en un curso de inglés entonces estamos en nuestra lengua originaria el quechua y para la construcción de nuestro idioma podemos nosotros tomar como modelo el alfabeto internacional ¿no? de acuerdo a nuestras características ¿ya? entonces y luego todavía nos dicen que estamos siendo seguimos siendo colonizados no 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 entonces yo creo que en ese tema también hay mucho que hablar en todos los temas que vamos a ir ¿no? cada martes y jueves y vamos a tener mucho tiempo para poder platicar de estos temas ¿sí? muy bien entonces a ver vamos a empezar entonces ya sabemos claro somos bastantes ¿no? entonces no por ¿cuántos quedan pronunciarlo también ¿no? A E I O U es interesante aprender un idioma es como estaríamos empezando a aprender nuevamente a decir A E en primer grado en jardín etc. ¿no? pero es interesante es bonito ¿eh? eso tiene las vocales es el quechua ¿sí? entonces ahora dirán pero caramba ¿y cómo vamos a poner ¿no? entonces y luego vamos a ver y vamos a escribir también sus ejemplos ¿no? cada uno entonces por eso está para construir ahí está nuestra diapositiva ¿sí? muy bien entonces dentro de las vocales sé que no vamos a tener muchos problemas muy bien ahora miren ah estamos en dos wow el quechua también tiene consonantes sí tiene consonantes ¿no? yo sé que muchos ya han aprendido han estudiado el quechua y lo conocen muy bien nuestros consonantes ¿no es cierto? entonces miren está dividido en dos nuestras consonantes así sencillito nomás ya no le hemos puesto cuáles son posvelares lingua dentales palatales nasales no ya eso ya es para un estudio más profundo lingüístico ¿no? muy bien listo entonces miren hemos puesto dos las consonantes están divididas en variables y están divididas en simples ¿ya? ¿y por qué se dice que son variables? ¿ah? ¿por qué se dice que son variables? ah uno wow por su significado dos escritura tres pronunciación ah entonces correcto ¿no? vamos a aprender y ahora vamos a decir ah carambas miren miren aquí ya lo he construido pero por eso no me gusta construirlo ya ¿no? ya lo estamos viendo y no sabemos por qué pero ya bueno vamos a explicar por eso muchas veces las diapositivas en además en quechua casi no sino hay que construirlas aquí ¿no? miren aquí que está es tito ¿no es cierto? ¿se nota por favor? ¿se nota? ojalá que se se da notando ¿hola? sí se nota profesor muy bien gracias entonces ¿cómo se pronuncia esta? esta se pronuncia cha a ver todos ahí en su en su en su casita en su audio o en su escritorio en donde estén entonces ¿esto cómo se pronuncia? normal como en el español cha ¿no es cierto? cha ¿eh? entonces aquí ¿esto cómo se pronuncia? aquí es cha aquí va a ser cha ¿ve? vamos a un poquito aspirar ¿no? cha 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 ¿ve? imagínense esto es cha esto es cha ¿ve? ¿no es cierto? ari chumanachu ¿está bien? por favor ¿está bien? muy bien y siempre los que nos están acompañando en el el manejo logístico siempre nos van a acompañar ¿ya? por lo menos para decir sí, ari mana ¿ya? muy bien entonces aquí cha aquí cha aquí y a los que saben están pronunciándolo ya no ah, eso yo ya sé se pronuncia así ¿cómo se pronuncia? cha ¿ve? ¿cómo se pronuncia? cha ¿no es cierto? ¿cómo se pronuncia? cha muy bien excelente ¿ve? sí, a mí me gustaría porque siempre hemos trabajado con todos participando así ¿no? a ver todo el mundo pero ahora estamos somos varios si no nos vamos a cruzar con el sonido con la línea etcétera con todo muy bien bueno a ver voy a leer yo y cada uno de ustedes va a pronunciar en el lugar donde se encuentra cha cha ajá muy bien gracias por eso decía si alguien nos puede acompañar de repente uno o dos darle el micro ¿no? para de repente repetir ¿sí? muy bien porque de eso se trata el quechua ¿no? es un poco más práctico que teórico muy bien a ver cha cha muy bien cha cha ajá y cha ajá muy bien podemos darle el acceso a Camila también Valery Puma también para que nos acompañe si nos permiten en producción a ver ¿sí? muy bien a ver vamos nuevamente cha a ver nada alguien que nos apoye cha ajá muy bien aquí cha cha aquí cha muy bien a ver si producción nos apoya con alguien que nos pueda ayudar a a repetir ¿sí? por favor muy bien ajá ¿sí? ¿estamos listos? muy bien listo si no como que estamos ahí ¿ya? muy bien vamos a habilitar los micrófonos para los que deseen este sí hay dos participantes que están levantando la mano por favor en forma ordenada a los asistentes para que puedan se puede escuchar por favor solo dos solo dos ya listo primero es Zora y después Julio y después Elba muy bien muy bien a ver entonces empezamos con Zora a ver Zora cha cha ajá muy bien cha normal cha de chato cha cha muy bien cha cha muy bien correcto no primero no primero estoy trabajando con Nora todavía ¿ya? muy bien ajá muy bien a ver a ver Julio ¿estás Julio? sí sí aquí estoy ya solo con Julio Julio cha 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 ajá cha excelente así ¿ve? entonces así se tiene que trabajar muy bien entonces mire ya hemos o sea ya hemos leído con la vocal a ¿no es cierto? quiere decir que todo esto va a funcionar con la a e i o u ¿verdad? entonces ahora ya hemos leído a ver entonces tenemos a Elba a ver por favor Elba vamos a volver a repetir cha cha muy bien Elba por favor cha 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 muy bien entonces muy bien a ver Elba cha 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 ya perfecto entonces ya cerremos sus micros entonces muy bien ya se filtra mucho sin profesor por favor active su micrófono ok ahora sí me escuchan ahora sí me han bloqueado a mí más muy bien está bien eso es eso es parte también de nuestras clases esta era cibernética verdad eso es parte todo con paciencia muy bien a ver vamos a ver quién está con nosotros ahora muy bien habilita M A1 ya muy bien listo ahora hemos aprendido con la cha ahora vamos a aprender con la E ven mira che como en español normal che no es cierto aquí conocería con la doble H hemos dicho che che no es cierto y aquí tendría que ser che no es cierto ve muy bien a ver si nos pueden habilitar a Julio por favor estamos Julio muy bien sí muy bien Julio a ver a ver leamos Julio todo ya no hay nadie se va a hacer problemas porque con la cha es como en el español cha che chi cho chu eso no hay problema con el español no hay problema es más fácil ahora con la cha un poco más aspirada ¿no? a ver vamos Julio cha cha che che chi chi cho 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 chu chu muy bien gracias ahora vamos seguimos Julio a ver vamos Julio ahora esto ya a ver cómo se pronuncia cha a ver cha a ver un poquito más cha cha excelente muy bien está genial cha ahora che che ajá chi no chi chi muy bien cho 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 muy bien genial ¿no es cierto? perfecto estamos hasta ahí muy bien entonces hemos aprendido la pronunciación de la cha de la cha y de la cha con las cinco vocales muy bien ahora vamos a pedir que nos habiliten para Marco a ver Marco ¿estamos Marco? sí a ver Marco buenas noches profesor gracias Marco trabajamos contigo ya a ver cha cha ajá muy bien normal como en el español Carla ¿no? Carla K ahora con la I K K K K K K K K K muy bien entonces repetimos K K K I K K K K K muy bien muy bien gracias ahora vamos a hacer con la K H Marco ya K K ¿no? y la K H ¿cómo se pronuncia? K K K K a ver vamos Marco ¿cómo se pronuncia? K 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 muy bien seguimos Marco ahora K apóstrofo ¿cómo se pronuncia? K 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 Muchas gracias Gracias Marco por apoyar Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, habilite, por favor, para Elizabeth. Está también ahí. Muy bien. A ver, vamos. Entonces, los que ya han participado, bajen la manito, ¿no? Elizabeth, vamos. A ver. Bueno, creo que para todos no hay problema con la pa, porque se pronuncia, o sea, más o menos parecido al español, ¿no? Pa, pe, pi, po, pu. Ya, ya está. Ya hemos pasado al primer grado. ¿Ya? Listo. Ahora mejor vamos con la ph. Con la ph suena pa. A ver, Panay. Pa. Pa. No, no. Solo repitamos. Pa. Pa. Muy bien. Otra vez. Pa. Pa. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ir con la e. Pe. Pe. Ahora pi. Pi. Ahora po. Po. Ahora pu. Pu. Muy bien. Correcto. Si de repente los que están acompañándonos en logística, por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen ya. No estoy pudiendo leer mis mensajes. No sé qué pasó. Se perdió. ¿Ya? Muy bien. Seguimos Panay, Elizabeth. Ahora P apóstrofo. ¿Cómo suena esto? Bueno, labial. A. A ver. A. A. Ajá. Octava. A. 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 Muy bien. E. 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 Muy bien. I. I. O. 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 U. Muy bien. ¿Ven? Nuevamente. Vamos a hacer ahora seguido, ¿ya? A. A. E. E. I. O. O. U. 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 Muy bien. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias por acompañarme esta noche en la pronunciación. Laurita. A. 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 Tanta. Tanta. Muy bien. Te. Te. Ti. Ti. To. To. Tu. Tu. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Mueve este para ahí. Seguido. Ta. Ta. Te. Te. Ti. Ti. No, no. Ti. Ti. To. To. Tu. Tu. Ajá. Muy bien. Ahora te aposto para ahí cómo suena esto, ¿no? Dent y labial, ¿no? A. ¿Ven? A. Vamos para ahí. A. Muy bien. A. Ajá. Perfecto, ¿ya? Ahora continuamos. A. Ta. E. Te. Ti. 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 O. Tu. 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 A ver, ta nuevamente. Ta. A ver, Juanjo, estoy creo. A ver, ta. 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 Así, muy bien. Ta. Muy bien. Gracias, ahorita, por apoyarnos. Gracias. Muy bien. A ver, aquí aparece Andrea. Andrea. Muy bien. Pero es un poco complicado, Andrea. Te ha tocado un poco más complicado. A ver, vamos a ver. Habilite, por favor, el micro de Andrea. Muy bien. Muchas gracias. ¿Ven? Primero vamos a explicar, porque aquí no hemos tenido ningún problema con las vocales, ¿no? Hemos leído cha, che, chi, normal, ¿no? Ka, ki, ku, ta, pe, pi, po, pu, ta, pe, ti, to, tu. No hemos tenido ningún problema. Perfecto. Ahora sí, vamos. A ver, aquí. A ver. A. Pana y Andrea. ¿Estamos? Pana y Andrea. No está creo. Bueno, paciencia. Aquí arriba se pronuncia Ka. Ka de Carlos. Aquí abajo es un poco más gutural. Ka. 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 ¿No? Aquí arriba Ka. Y aquí abajo Ka. Miren. Vamos a poner un ejemplo a este lado. ¿Cómo pronunciamos esto? ¿Quién está? ¿Está? ¿Quién está? ¿Está Andrea, por favor? Sí. Ah. Manacanchu. Muy bien. No le han habilitado el micro. Muy bien. ¿Cómo se lee esto? Aquí. ¿Cómo se lee? Kaka. Normal. Kaka. ¿Ve? Como en el español. Y esto, ¿cómo se lee? Kaka. ¿Ve? Más gutural. Kaka. Kaka. ¿Ya? Kaka. ¿Ha dicho? Kaka. Y esto es Kaka. Arriba es Kaka. Y abajo es Kaka. Arriba Kaka. Kaka. Y adentro Kaka. Kaka. ¿Hay la diferencia? ¿Sí? Entonces, esto se lee Kaka. Y esto se lee Kaka. Muy bien. Entonces, si nos pueden habilitar a Rocío, por favor. ¿Se puede? Si se puede, gracias. Si no se puede, ya paciencia. No puedo leer mis mensajes. No sé qué pasó. Desde que me borraron el micro, no puedo abrir mis mensajes. No puedo leer para responder. Sí, por favor, ¿me pueden ayudar? Ojalá. Gracias. Muy bien. Ya, no hay más que puedan participar, ¿no? No se puede habilitar. Sí, Rocío. ¿Estás habilitada? Sí, está habilitada. Muy bien, Rocío. Muy bien. A ver, Rocío. Trabajamos contigo entonces, ¿ya? A ver, ¿cómo se pronuncia esto? Kaka. ¿Repite? Kaka. Kaka. Muy bien. Kaka. Ajá. ¿Aquí es? Kaka. Aquí es? Kaka. Muy bien. ¿Ves? Se nota, ¿no es cierto? Es audio, ¿no? Kaka, arriba. Kaka, abajo, adentro. Kaka. Vamos, nuevamente Rocío. ¿Cómo se pronuncia esto? Kaka. ¿Y esto? Kaka. Kaka. Muy bien. Kaka. Perfecto. Ahora vamos, Rocío. ¿Ya? A ver. Nuevamente. Kaka. Rocío. Kaka. Muy bien. Kaka. 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 No, no Kaka, no. Kaka. 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 No K. No. Kaka. 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 Ajá. Aquí es Kaka. Kaka. A ver. Kaka. Kaka. Muy bien. A ver, di Rocío. Kaka. 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 Perfecto. Eso se pronuncia. Así se pronuncia. Muy bien. Kaka. Kaka. ¿Ve? ¿Ve? Muy bien. Por eso, Rocío, te ha tocado el más difícil, ¿eh? A ver, vamos, Rocío. ¿Sigues? ¿Continúas, Rocío? ¿O ya te has desanimado? No. No, no, sigo, sigo. Ya, muy bien. Listo. Sigue, sigue. Muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Muy bien, perfecto. Entonces, a ver, ¿cómo se pronuncia aquí? Kaka. A ver. Kaka. Muy bien. Ahora, nos vamos para adentro. Kaka. Kaka. A ver, vamos. Kaka. Ajá. Miren, te voy a poner un ejemplo aquí. Esto se escribe Kaka. Ay, carambas. Kata. ¿No? Kata. Y esto le vamos a escribir Kata. ¿Cómo se pronuncia esto? Kata. Kata. ¿Y esto? Kata. Kata. ¿Ve? Kata. Sí, sí se escucha. Kata. ¿Ve? Kata. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver. Khe. Ah, nuevamente. Khe. Rocío. Tiene problemas de audio, creo. Muy bien. Entonces, trabajamos con esmeralda. A ver si le dan. A ver. ¿Rocío? Sí, sí, sí. Le escucho. Se ha ido. Le señaló un poco. Ah, ya se ha ido. Ya volvió. Muy bien. Listo. A ver, Rocío, vamos. Kha. Nuevamente. Kha. Kha. Khe. 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 Ahora, Kho. Khe. No. Kho. Muy bien. Kho. Sí, creo que tienes problemas de señal porque está llegando, parece, de Marte. ¿No? Muy bien. Ahora, vamos con esto, Rocío. Ahora, con la rostofa. Ahora, sí es glotal. Aquí adentro, ¿ah? Aquí, en tu tonkori, ¿no? Aquí, ¿ah? Muy bien. Kho. Vamos. Ya. A. Khe. A. Khe. Khe. Kho. 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 Muy bien. Muchas gracias, Rocío, por trabajar con nosotros. ¿Ve? Entonces, es interesante, o sea, para que nosotros veamos, y eso justamente es el sonido que se emite desde la glotis, ¿no? Cuando nosotros pronunciamos, y es cuece todavía, ¿no? K-A. K-E. K-O. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, miren, cómo hemos desarrollado nosotros todo este tema, ¿no? Y es importante, por eso, ¿no? Para ver cómo funciona el tema del K-E. K-E. ¿Ya? A ver, entonces, si podemos trabajar aquí con Yulisa. Yulisa Portillo. Debe ser Portilla. No sé. A ver si lo pueden habilitar. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? Bueno, estamos, estamos, Yulisa. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Está? Estamos ya. Bueno, Yulisa, muy bien. Yulisa. A ver, ¿cómo se lee esto? Es... Sí. No, esto es así. No. ¿Este cómo se lee? Cha. Cha. ¿Con E? E. ¿Con I? Sí. ¿Con O? O. ¿Con U? U. Perfecto. Muy bien. A ver, Yulisa, un poquito más. ¿Cómo se lee con K apóstrofo? Cha. No, K apóstrofo. Cha. No te copio bien. A. Ahora sí, con I. I. Con U. U. Gracias. Un poquito más. A ver, con P apóstrofo. A. Muy bien. Con E. Con I. I. Con O. O. Con U. U. Muy bien. Gracias, Yulisa. Muchas gracias. Ahora trabajamos con Esmeralda. Gracias, Yulisa. Esmeralda, por favor. Si le pueden habilitar, van a disculpar que lo estemos haciendo trabajar al equipo logístico también. Pero de eso se trata nuestro quechua, debemos participar todos, ¿no? ¿Con quién dije? Con Esmeralda, ¿no? Muy bien. Vamos, Esmeralda. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí? Esmeralda. No. No está. ¿Aló? Ahí está. Muy bien. ¿Aló? Listo. Muy bien, Esmeralda. ¿Alguien tuta, Esmeralda? Alguien tuta, Cacho. Alguien. Muy bien. Vamos, Esmeralda. ¿Cómo se pronuncia T apóstrofo? A. Muy bien. A. Con E. A. E. Con I. I. Con O. O. Con U. U. Uru. Ajá, perfecto. Ahora, con Q apóstrofo. A ver, ¿cómo se pronuncia? Habíamos dicho aquí. Ajá. Con la A. A. Ah, perfecto. Y, a ver, vamos a caer a Esmeralda. Con K apóstrofo, aquí arriba. Con K-A. K-A. Muy bien. Amico y. Ajá. K-A, arriba, ¿no? K-A, arriba. Y esto es adentro. ¿Cómo es esto? Ajá. Sí. ¿Esto? A. K-A. Perfecto. Muy bien. I. Ahí tenemos a Camila. A ver, Camila. Caramba, todos podríamos participar, ¿no? Todo el mundo quiere participar, pero sí, somos bastantes, pero así pocos nomás, ¿no? Muy bien. ¿Con quién hemos dicho? Con Camila. ¿Dónde está Camila? Si le pueden habilitar a Camila, por favor. ¿Ya? Listo. Está levantando la manita. ¿Sí? ¿Se puede? Camila. Se fue, creo. Se fue. ¿Está? Muy bien. No está. Se fue. Muy bien. Entonces, sabemos muy bien y vamos a hacer un repaso general, ¿ya? De esto. Esto es un poco, esto es lo único complicado, lo único complicado del tema del quechua, ¿ya? Es lo único, ¿ya? Listo. Si Alexander también quiere participar. Muy bien. No. Muy bien. Listo. Muy bien. Y hemos dicho, ¿aló? Hola. Hola. ¿Alexander? Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto, Alexander. Contigo repasamos todo, ¿ya? Ya, dale. Ya. ¿Cómo se lee C-H? C-H nada más. Cha. ¿Con E? Che. ¿Con I? Chi. O. Cho. U. Chu. Ahora C-H-H. Cha. Cha. Ahora, ¿con E? Che. ¿Con I? Chi. ¿Con O? Cho. ¿Con U? Chu. Correcto. C-H apóstrofo. Cha. Ajá, perfecto. Nuevamente. Cha. ¿Con E? Che. ¿Con I? Chi. ¿Con O? Cho. ¿Con U? Chu. Perfecto. Muy bien. Ahora, con K. Cha. Ki. Ku. Perfecto. K-H. Cha. Ajá. Chi. Ku. Perfecto. Cha apóstrofo. Cha. Ki. Ku. Ku. Perfecto. Muy bien. Ajá. Unita más, unita más. Con pa más, ¿ya? A ver, con esto ya sabemos, ¿no? Ya. Pa, pe, pi, popu. Ya, listo, ya. Perfecto. P-H. Pa. Ajá. Pe. Ajá. Ajá. Po, pu. Caramba, muy bien, ¿eh? Se ve que estamos atentos a nuestras lecciones. Muy bien. Aquí. Pa. Ajá. P-I-O-P-U. Ajá. Muchas gracias, Alexander. Gracias, gracias. Muy bien, ¿eh? Caramba, es interesante ese el quechua, ¿no? Muy bonito. Nadie tiene que dormirse. Hay que estar atentos nomás, ¿no? Muy bien. Si alguien más quiere participar, de repente, Víctor. A ver, dice Víctor. Víctor. Víctor, si le habilitan el micro a Víctor. Hola. Ahí está. Caramba, Víctor. Buenas noches. Mucho a todos ustedes. Muy bien. A ver, Víctor. No tenemos problemas con ta-te-ti-to-tu. T-H, ¿cómo se pronuncia? Ta. No, ta. Ta, nomás. Ta. ¿Con e? Te. Te. Muy bien. ¿Con i? Ti. No, to. Con T-H. T-H. A ver. Ya. T-H. Ta. Ta. Continúe. Te. Ajá. Ti. Ajá. To. To. U. Tu. Muy bien. Es como estaríamos votando el esposo, ¿no? Tu. Ya, muy bien. Listo. Ahora, T-apóstrofo. Ta. Ta. Te. A. Ti. To. Tu. Perfecto. De eso se trata nuestro quechua. El quechua es amical, es familiar, ¿no? Es alegría. No, no vamos a enseñar un quechua, no, serio. Ah. Ah. Eh. No, 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 no. El quechua es alegría, es emoción, porque es nuestra cultura, ¿no? Muy bien. Vamos, seguimos, Víctor. ¿Cómo se pronuncia esta? Cá. Cá. ¿Y esta? Cá. No. Cá, dirás, Cá. Ya, Cá. Ya, pero, ¿esto cómo se ve? Aquí. Cá, Cá. ¿Y aquí? Cá, Cá. Cá, Cá. Ajá. Cá, ajá. Cá. Cá. Con E. Cá. Ya, no, con E. Cú, E. Esto, por ejemplo, ¿esto cómo se lee? Perdón, 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 perdón. ¿Esto cómo se lee? Cá. No, no, esto nomás, esta, 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 que he escrito ya. Cá. Cá, Cá nomás, Cá. 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 Cásco. Cásco. Cásco, no, 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 Cásco, sino Cásco más, Cásco. Cásco. Muy bien, ¿ya? Perfecto. Ahora QH, ¿cómo se pronuncia? A ver. Cá. 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 Por eso decimos, ¿no? Cásco. A ver. Cá. Cásco. Muy bien. Por ejemplo, con Qe. A ver. Cá. Cápa. Cápa. No, Cápa. 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 Muy bien. Ahora con Cá. Cápa. 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 Muy bien. Ahora, ¿cómo se lee eso? K-A 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 Ahora se lee K-A-T-A 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 Bueno, cuando alguien no sabe, no hace bien las cosas, o no juega bien al fútbol, ¿qué le decimos? No seas... No seas holo, ¿no? Muy bien, mejor vamos a poner otra palabra. K-A-T-A K-A-T-A Muy bien, genial, ¿no? Gracias, Víctor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo. Es interesante aprender esta parte porque es la parte nueva para poder nosotros aprender a escribir, ¿sí? Muy bien. Volvemos entonces a la A, ¿no? Si alguien todavía quiere participar o ya se han ido a dormir, creo, ¿ya? Hugo Salvador, dice Hugo Salvador, si le podemos habilitar a Hugo Salvador, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Listo, Hugo. Vamos. A ver. ¿Cómo se pronuncia esa palabra, Hugo? Alco. Muy bien. Estamos haciendo ejemplos con A. ¿No es cierto? Vamos a hacer ejemplos con A. Mire. No sé, hasta chish. Estoy medio, creo, mi mano. Está que tiembla, creo. Bueno. Ejemplos con A. Muy bien. Ejemplos con A. Sí, muy bien. ¿Qué significa alco? Perro. Perro. Muy bien. A ver, pero. Perro. Muy bien. Una palabra más con A. Sí, seguramente los mensajes están viviendo. A ver, palabras que dicen con A. Pero no estoy pudiendo leer mis mensajes. No sé qué pasa. No. Muy bien. Muy bien. Una palabra más con A. Sé que en los mensajes están viendo altas palabras. Con A. Algo. Aillo. Muy bien. ¿Ve? Aillo. Ajá. Aillo. Entonces, ¿qué es un Aillo? Familia. Familia, una comunidad, etcétera. Muy bien. Perfecto. Miren, vamos a ir descubriendo poco a poco, ¿no? Las reglas de escritura del idioma quechua. Mira, aquí decimos, oye, entonces, ¿por qué en el quechua se escribe así? No podemos escribir así. Justamente no, manan. ¿No es cierto? No podemos escribir así con A y la I. Siempre debemos escribir con A y Y. ¿Sí? No va a haber en la escritura así, como esta A y. Manan, cancacho. Siempre va a aparecer con A y Y. ¿Han hecho? ¿Ve? Vamos a ir así, descubriendo poco a poco, ¿no? Por eso nosotros debemos construir aquí lo que vamos a aprender. Uno más, Hugo, con A. Hugo. Hugo. Se fue. Su señal, seguramente. Hugo. Muy bien. A ver, ¿dónde están los mensajes? Queremos ver, seguramente. Ah, ¿también se han borrado los mensajes? Pues que no hay. Bueno. Bueno. A ver si me apoya. Si me dicen algo, por favor, los de logística. Por favor. Ayúdenme. Hola. Profesor, sí tenemos los mensajes en el chat del Zoom. No sé si lo podemos visualizar. No puedo visualizar desde que me han borrado el micro y se perdió todo y no puedo visualizar nada. En la barra inferior de las herramientas de la sala Zoom, va a encontrar al lado de participantes el chat. Vamos a ver. O arriba. ¿Cómo lo está comportando? Entonces, ¿ya? Muy bien. Ahí está. La parte es súper. Voy a trabajar por este lado. Muy bien. Correcto, profesor. Sí, perfecto. ¿Ya? Pero no se ve esta ventana en el... Una ventana que ha abierto no se ve en la diapositiva, ¿verdad? Solo se ve en la diapositiva, no se puede. Perfecto. Gracias, gracias. Muy bien. Seguimos con... Hugo, Hugo. Amaripuicho. ¿Dónde está Hugo? Se fue. Se fue, Hugo. Ya. Muy bien. Ahí tenemos alpa, antil, apamui. No. Ripu, ya, se ha ido, sí, se ha ido, sí. Ajá. No habilita mi audio. Ya, listo, se borró. Ya. Ajá. Ya, listo. Anca. Muy bien. Amaripuicho, dice. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a... Vamos a trabajar. Aquí nos dicen algo bonito, ¿no? Hay que poner cualquier palabra. Me dicen anca. ¿Y qué es un anca? Un anca es, ¿no es cierto? Águila. Muy bien. Águila. Águila. Anca es águila. ¿O qué pasó? Ya, listo. Muy bien. Anca es águila. ¿Ya? Muy bien, águila. Interesante, interesante. Estoy viendo muchos, muchos, muchos mensajes, ¿no? Ajá. Águila. Eco. Ya, sí. Muy bien. Áñas. Muy bien. Áñas. Sorrimno. Alpa también. Muy bien. Atatau. Por ejemplo, ese atatau. Ahí nos vamos a parar en atatau, ¿no es cierto? Atahualpa también. Muy bien. En atatau, por ejemplo, nos vamos a parar. Atatau, dice, ¿no? Atatau. Esas son expresiones, ¿no? De estados de ánimo. Bueno, si nosotros queremos clasificarlo gramaticalmente, vamos a decir que son interjecciones. ¿No es cierto? Ahí, atatau. ¿No es cierto? ¿Qué es atatau? Atatau. Hugo, ¿qué es un atatau? Hugo, a ver, ¿qué es atatau? Ah, bueno, se fue. También. Muy bien. Muy bien. Atatau es una expresión de ánimo, ¿no? De momento, una reacción. Atatau. ¿No? Reacción de mal olor, algo feo. ¿No? Algo feo. Algo feo. Cuando alguien le dice, ¿te gusta? No, atatau. ¿No? Y cuando la comida también está, no está tan agradable, ¿qué dicen? Atatau. Milaita, va aicosca. Atatau. ¿Eh? Atatau. Son expresiones de momento. Son interjecciones. El atatau. ¿No? Qué asco. Atatau. Atatau. Amamijunchu. Amamijunchu. ¿No es cierto? Y cuando alguien te hace asustar, Hugo, ¿qué dices? A ver, en los mensajes, vamos a ver. Atatau. Ajá. Atatau. A cha chao. Muy bien. Ajá. Pero ágil. Atatau. Atatau. Muy bien. ¿No es cierto? Pero miren, muchos me están escribiendo así, por ejemplo. ¿No es cierto? Mira, me están escribiendo así. Atatau. ¿No? Atatau. ¿Eh? Atatau. Pero, miren, si nosotros vamos a revisar posteriormente, miren, aquí tenemos las simples. Ya no tenemos la C. Solito la C, manacancho. O sea, la C, manacancho. O sea, no podemos escribir con la C. En vez de la C, ¿quién está entrando? A ver, vamos a ver las redes o las mensajes. A ver, ¿quién está entrando? En vez de la C. La K. Muy bien. Perfecto. Entonces, está entrando K. Muy bien. Atatau. En vez de la C, está entrando la K. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es una Atatau? ¿No? Qué miedo. Ya estamos construyendo un poco nuestro quechua. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con ejemplos con E. Si no, se nos va la hora y este profesor está yendo muy lento, dice, ¿no? Seguramente para muchos, ya los que saben, está aburrido, dice, ¿no? Está yendo muy lento, ¿no? Muy bien, parece una tortuga así. Muy bien. Descanso. Descanso. Muy bien. Jaipa es descanso. Ajá. Receso. Descanso. Muy bien. Ese es el Jaipa, ¿no? Jaipa. Muy bien. Ajá. Con E también. Ya le están poniendo con E también, receso. Oye, Jaira, ¿estamos? ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es Samay? También. Perfecto. Samay es descansar. Descansar. Muy bien. Gracias, Jaira. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. A ver, Jaira, hay que dar una lectura. ¿Cómo se lee esto? Alco. Esto. Alco. Ailu. Ailu. Anca. Ailu. Anca. Atatau. Atatau. Ajá. Muy bien. ¿Nuevamente? Alco. Ailu. Anca. Atatau. Atatau. Ajá. Muy bien. Listo. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a hacer Yajaira con E. A ver, ¿qué tienes con E, Yajaira? Bueno. El queco. El queco. El queco. El queco. Muy bien. Perfecto. Seguramente ya van a tenerle el libro y con eso vamos a continuar porque tenemos ahí todo, ¿no? Vamos a seguir esa secuencia. Ya todo. Ya tal. Muy bien. El queco. ¿Quién es un queco, Yajaira? Es un ídolo, una especie de ídolo andino, digamos, ¿no? Puede ser un amuleto, ¿no es cierto? Un ídolo. O también es un muñeco, ¿no? Cuando nosotros vemos esa, en los mercados artesanales vemos unos muñecos ataviados con con dólares, con ollas, con todo, ¿verdad? ¿A eso le decimos? Equeco. Equeco. Ajá. Como un talismán, como un amuleto, una muñeca. ¿Está bien? Muy bien. Listo. Equeco. Muy bien. Miren, ¿ah? Equeco. Miren, por favor. ¿Cómo estoy escribiendo Equeco? ¿Por qué? Porque la Q, la QH y Q apóstrofo solamente van a trabajar con A, con E, con O. Equeco. Ajá. Ahora, la K, K y K va a trabajar con A, con I y con U. Bonito. Muy bien. Continuamos contigo, Yajaira. Otro, Yajaira, ¿qué podría ser? Eque. Eque. ¿Ve? Equeco. Perfecto. Puedes decir, seguramente están escribiendo, oye, caramba, también se dice eso, ¿no? O payarapu, ¿no? Está bien, Equeco. O perfecto, que está perfecto, ¿no? Por ejemplo, muchos van a decir, muchos van a decir, por ejemplo, Jerque. ¿Sí? Jerque. Su escritura va a ser así. ¿Está bien? Si dicen Jerque, su escritura va a ser así. Pero solamente Yajaira dice Erque. Erque es así. Alincho. Son variaciones. Por ejemplo, en los varios dicen Jerque. En algunos también dicen... Con E. Con E. Ajá. Con Jer. Muy bien. Nos quedamos con Erque. ¿Ya? Otro más con E. A ver, vamos viendo. A ver, sí. Ahora sí. A ver. A. Son dialectos. Muy bien. ¿Qué significa Erque? Niño o niña. ¿No es cierto? Muy bien. Son variaciones dialectales, lógicamente. Niño. Ya. Con E. Echai. E. Es un Echai. Echai. Echai es despegar, descortesar. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Ya? Despegar, descortesar. Muy bien. Mira. Volvamos a leer. ¿Cómo se lee la primera? Echeko. Muy bien. ¿La segunda? Echeko. Erte. ¿La tercera? Echai. 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 Muy bien. Le ponemos uno más, ¿ya? Echko. ¿Qué es un Echko? Echko. ¿Enano? Enano. Muy bien. Enano. Por eso dicen Echoruna, ¿no? Echko. Echko. O sea, pequeño. O también, a muchos le dicen Tanka, pero no van a insultarlos, ¿ah? Por favor. Después le van a decir Tanka. ¿No? Tanka son los medianitos, ¿no? De los que no tenemos mucho tamaño. Tanka Aruna, ¿no? O sea, enano. Tanka. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Correcto. Gracias, Yajaira. Muy amable. Añay. Gracias a usted. Añay Panay. Muy bien. Ya nadie quiere participar. Ahora ya nadie más levanta la manito ahora, ¿ven? Muy bien. Saikorapunga. Descanso. Samai. Osto. Muy bien, dice aquí. Le vamos a acompañar también como sinónimo el Osto. Puede ser Osto o también puede ser Osta. ¿Ya? Osta. Pero más se utiliza para Osta, ¿no? Osta para pequeña. Osta. Osta Barbie, por eso también le dicen, ¿no? No quería poner, pero ya lo han puesto ya. Osta. ¿Ya? Muy bien. También Osto y Osto y Osto y aplastar. O sea, por eso son variaciones lingüísticas, ¿no? Variaciones digitales, lingüísticas. Hasta ya es aplastar. ¿Ya? Por nuestras zonas hablan así. ¿Ya? Astaru saiki, dice, ¿no? Astaru saiki. Ajá. Muy bien. Listo. Gracias. A ver, a ver otro. Randy, Randy. A ver, Randy. Presente, profesor. Buenas noches. Ah, allí tú estás. Allí tú estás. Y a Chachi. Osa, vamos a aprender ahora contigo, Randy. Un momentico, por favor. Algo está fallando. Ya. Listo. Gracias. Ahí nomás. Muy bien. Vamos, Randy. Vamos a trabajar contigo con I. Y facilito, ¿no? Facilito. Pero, Randy, antes de empezar, le vamos a poner, le... Ah, Ash, un momento. Un momento, ya. Le vamos a dar una lectura. Randy, ¿cómo se lee esta? Algo. Esta. Aiyu. Esta. Anka. Esta. Atatau. Este. Atakao. Este. Ekeko. Este. Erke. Este. Ekaí. Este. Eko. Tanka. Tustu. ¿Y con femenino? ¿Con femenino? Tusta. Muy bien. Listo. Muy bien. Correcto. ¿Ya? Perfecto. Ah, vamos con I. Ajá. Vamos con I. ¿Qué palabritas tendrías con I? Muy bien. Todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿Qué es un I? El sol. Sol. Muy bien. Sol. A ver, vamos, Randy. Seguimos. Otro con I. Con I. Tukuracapu. Tukuracapu. Ichu. Iskai. ¿Qué es Iskai, Randy? Dos. Dos. Número dos. Muy bien. Iskón. Iskón. Nueve. Nueve. Muy bien. Esto, por ejemplo, ¿qué es? Ahí salió, mira, ese C-H-H. Ichu. Paja. Ichu. Ichu. Paja. Muy bien. Correcto. Sí, aquí también ha puesto I. Cha. Iñi. ¿No? Ajá. Muy bien. I. 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 Ajá. Perfecto. ¡Muchas gracias, Randy! Gracias. A. Ajá. No es illeapú, ¿no? O te sigo illeapú, pero generalmente se dice illeapá. Illeapá, ¿no? Illeapá. Muy bien. Listo. Correcto. Es que yo sé que muchos guardamos muchas sabidurías, ¿no? Excelente, eso es importante. Ahora vamos con O. Vamos con O. A ver, vamos a habilitar a, a ver, aquí dice Cecilia. Podemos habilitar a Cecilia, por favor. Ahí estamos haciendo trabajar a nuestros compañeros de logística. Ya no van a querer venir el día jueves. Cecilia, por favor. Muy bien. A ver, vamos a repasar primero Cecilia, todo esto, ¿ya? A ver, Cecilia. A ver, A ver, A ver, A ver, A ver. Tust. Tustu. 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 Tusta. Tusta. Muy bien, aquí. Inti. Iskai. Iskon. Ichu. 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 Ajá, chu, chu, ¿no? Soplán, ichu. Ichu. Ajá, perfecto. Si solamente dices con una H, va a ser ichu. Ichu, ¿no? Pero con dos H es para soplar. Ichu. Ichu. Ajá, ichu. Muy bien. Ajá. Muy bien. Listo. A ver, vamos entonces con O. A ver. Orco. Ah, orco. Muy bien, Panay. Orco. ¿Ve? Orco. Ajá. Interesante. ¿Qué es un orco, Panay? Cerro. Ajá, cerro. Cuando nosotros vamos a ver un poco el tema de las características del quechua, el quechua es polisémico, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Ovarios significados, quiere decir orco. Entonces, si tiene dos significados, ¿qué más sería aparte de cerro? A ver, vamos a ver. Ajá. Macho, animal, macho. Perfecto. ¿Ve? Animal, macho, orco, ¿no? Si es polisémico, puede ser orco, cerro, o animal, macho. Muy bien, Panay. Otro más. Con O. A ver, Panay. Chincarapu. Ococho. Ococho. ¿Qué es un ococho? A ver, vamos a ver las mensajes. ¿Qué es un ococho? Un ococho. Ajá. Un gordo. Muy bien, Cecilia. Gracias. Muy bien. Ococho. Ajá. Yo soy orco de mi bar, me dice. Bueno, está bien. Ya. Ococho es gordo, ¿no? No te vayas a ver, Cecilia, ahí nomás, ¿no? Ococho, por ejemplo, es hasta los 12 años nomás le dicen en el campo, ¿no? Por ejemplo, te dicen ococho a los gorditos, ¿no? Les dicen ococho. Profesora, me ha dicho ococho, o sea, le ha dicho gordo. Pero después de los 12 años para arriba, ya no es ese cariño que te decían ococho, ¿no? Por ser gordito, sino que ya te dicen, ay, como dicen, ¿no? Paxa. O sea, que es un panzón. Chancho, te dicen, ¿verdad? Entonces ya no hay ese cariño de decir ococho, ¿no? A los gorditos. ¿Ya? Muy bien. Ya después de 12 años ya te dicen chancho, panzón, tocino, todo te insulta, ¿no? Pero lo bonito era, pues, hasta que nos digan ococho a los gorditos, ¿verdad? Ococho. Muy bien. Listo. ¿Cuántos ocochos hay aquí? Ah, es un huacapanza. Claro, ¿eh? Miren, por ejemplo, aquí, ¿no? Alguien dice huacapanza, dice Leo, ¿no? Por ejemplo, huaca. Por ejemplo, miren, huaca está escribiendo así, huaca. Pero, ¿cómo deberíamos de escribir huaca? ¿No? Miren, todavía nos falta repasar un poco los sonidos o consonantes simples, ¿no? Para decir hua. Entonces, la hua se va a escribir con b doble, ¿no es cierto? O sea, se va a escribir, en vez de la hu, ¿quién va a entrar? Va a entrar la hua. ¿Sí? ¿Ven? Así. Y como nosotros sabemos, Muñe, que no existe la c, en vez de la c, ¿qué debemos aplicar? A ver, ¿qué debemos aplicar? Ah, muy bien. La ca. Perfecto. Entonces, va a ser huaca. ¿Sí o no? ¿Ven? Interesante. Ya vamos aprendiendo a escribir. Vamos, seguimos, Cecilia. Ya, uno más con o. Ah, bueno. Se ha ido, Cecilia, creo. No, no, sí estoy, pero no, no sé. Ya, ocoti, dice, ¿no? ¿Qué es un ocoti? Ya, bueno. El ocoti es, sí, es el ocoti, ¿ya? Muy bien, sí, es el ocoti. El ocoti es esfínter, ¿no? Esfínter, ¿ya? O el recto, ¿ya? Ocoti y el esfínter, o recto, ¿ya? Muy bien. Ahí dice, ocatarpu. Muy bien, ocatarpu, ¿verdad? Ya, también con o, ocatarpu. Oque, oque. Muy bien, oque. Muy bien, repasamos también para ya terminar con usted, Cecilia. Nuevamente. Alco. ¿Listo? Ay, yo. Anca. Atatau. Atacau. Ekeko. Erke. Ekei. 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 Ajá. Ekei. Ekei. Tanca. Tustu. 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 Con A. Tustu. Tustu. Con I. Inti. Iskai. Iskon. Ichu. Orko. Ococho. Ocoti. Ajá. Muy bien. Muy bien. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Mira, nos falta poco. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Rápido se está yendo, ¿no? Rápido se está yendo. Muy bien. A ver, ¿cómo? Muy bien. A ver quién aparecerá. Ah, aquí tenemos a María Roxana. Si le pueden habilitar a María Roxana, por favor. María Roxana. Sí. Muy bien. Ya están cansaditos, dice, ¿no? Quiero mi pollo, dice. Muy bien. Listo. Excelente. ¿Ya? Muy bien. María Roxana. Listo. Listo. Ya. Para mi chameña. ¿Alguien tuta para él? Alguien tuta. Echa, echa. Cosa, María Roxana. A ver, esta lecturita, María. Inti, iskai, iskon, ichu, orko, okocho, okoti. Ajá. A ver qué palabras tienes con upanay. Uma. Ah, perfecto. ¿Qué es uma? Cabeza. Cabeza, ¿no? Cabeza. Uma en aymara es agua, ¿no? Sí, agua. Entiendo que es agua. Pero uma, para el quechua, es cabeza. Muy bien. ¿Otra palabra para el quechua? Ucha. Ucha. ¿Y qué es la ucha? Ah, bueno, normalmente suelen decir al excremento de la ovejita. Ajá, de la oveja, ¿no es cierto? La bosta. Ajá. De la oveja, también de la llama. Ah, de la llama, oveja. ¿Cómo son pequeños? También del cuy. Ajá, también del cuy. ¿Ya ven? Ucha. Sí. Y de la vaca, ¿qué sería? A ver, vamos a preguntar. Ahí nomás están ahí, no te vayas. A ver, de la vaca, ¿qué sería? A ver, de la vaca, ¿qué sería? Si ucha es de la llama. A ver, nadie. A ver, al chat, todos. ¿Qué sería de la vaca? Ah. Cawa. Otro es cawa. Otro es cawa. Muy bien. Pero es cawa. Ahí está acá, si uno le dio cawa, ¿no es cierto? Cawa. ¿Ve? Cawa. Excelente. Cawa. Mira, ¿eh? Cawa. ¿Cómo se describiría cawa? Así. C-A-WA. ¿Ve? Ese sí es de la vaca. Ocha es, ¿no? Bostitas de llama, de oveja y de cuy. Muy bien. ¿Dónde está más para mí, Conju? Uyari. Ya, uyari, sí, puede ser. ¿Qué es una uncaca? A ver, vamos a ver. A ver, el chat. Una uncaca, ardilla, ano, raposa, raposa. Muy bien. Ajá, raposa. Perfecto. Una uncaca es una raposa. Ya, para todos. ¿Qué es bandera? Uifala. Ajá, uno dice uifala. Ajá, un ancha, un ancha y, ajá, un ancha. Perfecto. La bandera del Perú o la bandera del Cusco o los símbolos, los signos, las medallas, etcétera, etcétera. Todos son un ancha. Pero, esa es la bandera, ¿no? Todos los símbolos o signos. Pero, la bandera del octavantinsuyo, ¿qué has dicho, Panay y Roxana, que era? ¿Qué? 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 Uifala. Uifala. ¿No es cierto? Uifala. Uifala. Muy bien. Gracias, Panay y Roxana. Panay y Roxana. Repunchu. Pasa, ponchu. Imaginan. Repo. Muy bien. Listo. Ahora necesito a Michelle. A Michelle, por favor, habiliten el micro. A Michelle. Ya está. Con eso vamos cerrando, ¿no es cierto? ¿No es Michelle? Sí, profe, aquí estoy. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Michelle, queremos que le des una lectura a todo. Este. Alco. Ajá. Ayu. Anca. Atatau. Atatau. Ekeko. Erke. Echai. Eko. Tanca. Tustu. Tusta. Impi. Iskai. Iskon. Ichu. Orko. Okocho. Okoti. Uma. Ucha. Unkaku. Unancha. Unfaya. Muy bien. Gracias, Michelle. Muy bien. Muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente. Miren, excelente. Aquí vamos a ver ahora. Ya hemos trabajado todo esto, ¿no es cierto? Hemos visto, estamos trabajando todo esto para justamente ver cómo, ¿no? Vamos a analizar. Vamos a analizar, miren, ¿ve? Ahora dicen que tenemos variables y consonantes simples. Miren, las consonantes simples tenemos la H, voy a leer en el español, H, L, L, Y, M, N, N, Y, R, S, SHA, W, I, Y. Muy bien. Esas son las consonantes simples. ¿Por qué son simples? Lógicamente no van a variar, ¿no? Y además no requieren mayor esfuerzo para su pronunciación. Por eso se les dice consonantes simples. Entonces, en el quechua se debería de leer, J, L, Y, M, N, N, Y, R, S, SHA, W, IA. ¿Bien? Entonces, no hay ya como esto para decir, CHA, CHA, CHA. ¿No es cierto? Muy bien. Dentro de este proceso, lógicamente, a esto también se le puede llamar sonidos, o se le llama, se le denomina sonidos simples. Ya, sonidos simples. A esto se le llama sonidos aspirados, y a esto se le llama sonidos apostrofados, con la única diferencia de decir, de repente, a este un sonido glotal. Entonces, este ya no tiene los simples. Por ejemplo, si nosotros ponemos H, L, L, M, N, N, R, S, SHA, W, IA. ¿No es cierto? Miren, entonces, como ya no tienen todas estas, van a trabajar con cinco vocales, exceptuando estas que tienen una excepción para explicar. ¿Sí? Entonces, yo puedo, yo puedo explicar y decir, y decir, ¿no? Con HA, HACU, ¿no? Puedo decir, con G, lo que habíamos dicho antes, HER, E, y puedo decir, HILLU, ¿ve? Puedo decir, HO, no, HORCOI, otros dicen HORCOI, otros dicen, no, HORCOI, SACAR, ¿no? Otros también, HOCO, sí, otros dicen HOCO, que es HOCO, HOCO. Y otros también, y pueden decir, HUCHA. Muy bien. Entonces, veamos, ¿no? Ah, muy bien. Está bien, perfecto, HATUM. Muy bien. A ver, yo pregunto, ¿qué es un HILLU? HILLU. Ajá. Ajá, goloso. Ah, claro. El HILLU es ser goloso, ¿no es cierto? O un sentir gusto por algo, que solo come carne. Por ejemplo, en los niños, ¿no? También seguramente la mayoría, cuando hemos sido niños, ¿no? Solo sacaban de la sopa la carne nomás, ¿no? Y nos decían HILLU, ¿no? HILLU, no, SIVARITA ya no es, ¿no? SIVARITA, ¿no? Ya. Muy bien, HILLU. HILLU es el goloso, el vicioso, el glotón, ¿no es cierto? O el que tiene, de repente, antojos de algo, ¿no es cierto? HILLU y AÑA. ¿Ve? Ese es el HILLU. Entonces, muchas chicas, por ejemplo, todas las mujeres son HILLU de qué? ¿De qué son HILLU? De chocolate, ¿ve? De un chocolate, ¿ve? HILLU es para el chocolate, ¿no es cierto? HILLU, ¿ve? Entonces, eso funciona así, ¿ya? Muy bien, pero a otros le dicen, ¿no? HILLU casi, ah, cuidado con los antojos, ¿no? Domingo 7, alto que le dice, ¿no? HILLU. Muy bien, HILLU. Muy bien, correcto, correcto, ¿ya? HILLU. Muy bien, y eso funciona así. HACU es VAMOS, HERGE es NIÑO, ¿no? HILLU, VICIOSO, GOLOSO, HO-HO, HUMEDO, JU-CHA, HAL-TAO, PECADO, ¿no es cierto? ALINCHU, ALINCHU, BANACHU. Sí, muy bien, perfecto, eso funciona así. ¿Ya? Listo, estamos hasta ahí. Entonces, de la misma forma va a funcionar todo esto, ¿no? LA, LE, LI, LO, LO. Sí, claro, nos llevaría tiempo bastante desarrollados todos estos, ¿no? De todas maneras, es un tema muy importante para que nosotros nos demos cuenta. Muy bien, entonces, la WA, esta WA, ¿no es cierto? La WA solo va a trabajar con WA, WE, WI. ¿Ya? Solo va a trabajar con WA, WE, WI. ¿Está bien? No va a trabajar con WO, ni tampoco con WU. A no ser, no hay palabras, ¿no? A no ser que digas, no seas un WON. No, ya no, no, ya no suena ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, WA, porque no vas a trabajar así. ¿Cómo vas a tener que pronunciar WU? Tener que WU, ¿no? O tener que decir WUO, ¿no? WON, no se puede. Ya, entonces, solo trabaja con WA, WE, WI. Entonces, este WA, justamente, lo que antes escribían, ¿no? Decía, escribían WACA. En este caso, ya no va a ser, pues, WACA. ¿Ve? Entonces, a esta HU del español, ¿qué va a reemplazar? ¿Qué grafía? Va a reemplazar la grafía de doble. Entonces, o doble V va a ser WA, así. ¿Está bien? Y ahora, a la C, ¿quién va a reemplazar? Hemos dicho ya la K. A ver, entonces, esa es la correcta escritura de WACA. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, cuando muchos dicen, ¿cómo se escribe WECA? No, WECA, así le escribe, ¿no? WECA, ¿no? No. En este caso, ya hemos dicho, a esta HU, a la HA, ¿no es cierto? Va a reemplazar qué. ¿No quiere reemplazar? ¿No? Va a reemplazar la W. Entonces, en el quechua, ya no hay esta QU para decir que, ¿cómo sería entonces esta la pronunciación? Sería WECA, WECA, ¿no es cierto? WECA, pero no es WECA, es WECA. WECA, entonces, en el quechua ya no existe la Q, U, E, sino es directo, sin la U, WECA, WECA, ¿ya? Entonces, esa es la explicación de la W, ¿ya? Y también podemos ver, nosotros aquí arriba, de la O, aquí abajo de la O, aquí abajo podemos ver de la YA, ¿no? De la YA. Entonces, la YA ya no, ya no funciona, ya no funciona, a ver, ¿con quién es? YA, YO, OSH, YA, YO, YO, ¿ven? Miren, así funciona esto, ¿ya? Estamos construyendo, ¿no? Esto funciona YA, YO, YO. Entonces, YA podría ser YA, A ver, ejemplos con YA. A ver, vamos. Ejemplos con YA. A ver, vamos con YA. Al chat. Hola, ¿estamos? O yo nomás estoy hablando. Hola, hola. Central, por favor. Ah, sí, estamos. Yachai, Yana, Yachachik, Yanai, Yawar, ¿ve? Perfecto. Ahora, con YO. Con YO no hay mucho, ¿no? Solamente hay un YO, COI. Que es violar, abusar, etcétera, ¿no? YO, COI. YO, COI. Ahora, con YO. A ver, vamos con YO. Todos al chat, con YO. Ah, sí, Yanakara, claro, también. Ajá. YUNKU, no, YUNKU, ¿no? Ajá, YUPAY, sí. YURAJ. Ah, ah, mira, también ha aparecido este YURAJ, ¿no? Muchos me han escrito YURAJ, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que ser si no tenemos la C? Entonces, toda terminación, toda terminación, aj, se escribe así. Aj, EJ, IJ, OJ. Así tendríamos que escribir todas, ¿ya? Aj, EJ, IJ, OJ, OJ, ¿no? YO, ORAJ, ¿ven? YO, ORAJ, ¿no? A ver, así, ¿sí? Esas terminaciones debemos escribirlas así, ¿ya? Muy bien, entonces, estamos hasta ahí, ¿no? Entonces, aquí tendría que ser YURAJ, así. Muy bien, entonces, ya para concluir, nos falta analizar esta CH. Entonces, dirán muchos, ¿cómo vamos a trabajar entonces esa SH, no? La SH no, no tiene, no tiene palabras en la variedad lingüística de la macroregión sur o del quechua, no existen palabras con SHA, ¿ya? Tampoco con SH, con SH, con SHO, pero en la variedad Cañaris, en el quechua de Cajamarca, sí existe, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí decimos ZONCO, ¿ya? Decimos ZONCO, pero en la variedad Cajamarca, van a decir SHONGO. SHONGO, SHONGO, ¿ya? Pero otros también le ponen, en vez de la G, le ponen COCO, ¿no? SHONGO, SHONGO, ¿ya? SHONGO. Entonces, así se pronuncia allá, SHONGO. Aquí decimos ZONGO. Entonces, en la variedad Cajamarca, sí hay, por ejemplo, ellos no van a decir CHACHU, ellos decían SHASHU, SHASHU, ¿ya? Entonces, para nosotros, ¿qué va a ser entonces la W o la SH, la SHA? La SHA solo va a servir para trabajar con verbos para convertir en progresivos. Por ejemplo, yo digo YANG-A-NI, yo digo YANG-A-NI, ¿verdad? Yo digo YANG-A-NI. ¿Qué quiere decir YANG-A-NI? Yo trabajo, ¿eh? Yo trabajo. Ahora la SHA nos va a dar la función SAIKORA PONESCHINA. Entonces, la función de poder convertir en progresivo, YANG-A-NI, luego será, ¿no? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ah? ¿Qué le vamos a decir? Va a ser solamente para convertir en progresivos. Así. Solo para eso nos va a servir la SHA. YANG-A-NI es YANG-A-NI, ¿qué quiere decir? Yo estoy trabajando. Entonces, la SHA nos va a servir para convertir, ¿no? A los verbos en acciones de momento, ¿no? Acción de momento, o sea, en progresivos. ¿No es cierto? En las acciones de momento, ¿sí? Muy bien. Entonces, para eso va a servir la SHA. ¿Han hecho? Muy bien. Entonces, para terminar. ¿Cuáles son, entonces, en este caso, las grafías del español que no están en el quechua? A ver, vamos a ver el chat. ¿Cuáles no estarían? Entonces, las grafías del español que no están en el quechua. Ajá. La J, la C, la B. ¿No es cierto? La D. La JCB. D. Ajá. La G. Muy bien. No están. ¿Ya? Entonces, en este caso, tendríamos que nosotros decir, pero en algunos, en algunos casos, queremos ponerles aquí, en algunos casos, ya se está postulando también la escritura de la J y la escritura de la F. Pero ya les vamos a explicar el por qué quizá, de repente, debemos hacerle un sustento lingüístico para estos. ¿No es cierto? Y las consonantes, las consonantes ajenas al quechua serían la C, A, B, C, ¿no es cierto? D. ¿Qué más? A, B, C, D, E, F, G. ¿Qué más? A. ¿Qué más tenemos? Ajá. Muy bien. Dicen aquí, la V, V, ajá. ¿Qué más? X, Z. ¿No es cierto? Tendríamos que tener estos que no están en el quechua. Lógicamente que también la doble R. No hay en el quechua doble R. Solo hay una R. ¿No es cierto? Ahí. ¿Ya? Muy bien. Bueno, estas serían las consonantes ajenas al quechua. ¿Ya? ¿Listo? Pero si alguien encuentra algunas palabras con estas, que se pueda escribir con estas en el quechua, muy bien, le hacemos un miembro honorario de nuestra academia. ¿Ya? Muy bien. ¿Listo? ¿Correcto? Y ojalá que se haya entendido hasta aquí los temas que hemos trabajado el día de hoy. Nos hemos demorado bastante en el tema del alfabeto quechua, que se calienta, porque es muy importante y fundamental para el proceso de construcción de la escritura. Alincho. Alincho, vanacho. A ver, quiero ver. Pocos no me van a escribir. Ajá. La L también, perfecto. Ajá. Si se entendió. Muy bien. Algunos no se entendió. Muy bien, también. Bienvenidos a estos mensajes. Ajá. Ajá. Alin. Alin. Ajá. Ahora sí. Muy bien. Ya algunos están escribiendo. Cusa. Ese cusa, el cusa es el, el, en la palabra más bonita, ¿no? Para decir súper bien, excelente. ¿No? El ok, ¿no? ¿No? El faramaya también. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, ya hay muchas, muchas palabras también que nosotros vamos a ir construyendo poco a poco. ¿Ya? El cusa. ¿Ya? Asa. Muy bien. Listo. Cusa. Muy bien. Entonces, seguramente para muchos hemos sido un poco lentos, pero yo creo que es importante que nosotros construyamos muy bien esto. ¿Ya? Y para la próxima clase, seguramente ya vamos a, vamos a profundizar un poco más en la escritura y algunos temas nuevos. Lógicamente vamos a volver a repasar la pronunciación de cada una de estas, ¿no? De las vocales, de las variables, ¿no es cierto? Muy bien. De las simples también. Y estas que son ajenas a quien? A la escritura del idioma quechua. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, yo he terminado las clases el día de hoy aquí. Ajá. Muchas gracias por haberme escuchado. Seguramente muchos estarán de repente muy cansados, ¿no es cierto? Y terminamos nuestras clases aquí. Muy bien. Muchas gracias, profesor Fernando. Excelente esta primera sesión. Todos empezaremos a aprender de los que de repente no tenemos conocimiento y los que ya conoce estarán reforzando su conocimiento. Finalizamos esta primera sesión. Retomamos el día jueves a las 7 de la noche a través del aula YEPI Virtual. Recuerden que el acceso será a través de la videoconferencia y encontrarán el link de la sala para esta sesión. Unas recomendaciones, por favor, cuando ingresen, su usuario debe ser renombrado con su nombre completo. Nosotros sacamos el registro de asistencia desde la sala Zoom. Y si encontramos los nombres de usuario, Galaxy o solamente Carlos, José, no los vamos a poder identificar y van a estar con una asistencia. Una segunda recomendación es que revisen, por favor, su correo electrónico a donde se ha enviado el usuario y contraseña. A través de esas herramientas van a poder ingresar al aula virtual. Y finalmente, una tercera recomendación es que se va a tener 15 minutos de tolerancia para ingresar a la sala. Esto debido a que debemos tener toda la sesión completa y aprendida de tal manera que todos podamos iniciar y no nos podamos retrasar en este aprendizaje. Muchísimas gracias, profesor Fernando, y nos volveremos a ver el día jueves a las 7 de la noche. Muy bien, muchas gracias, Arintuta, Tupanachikama. Buenas noches. Hasta el siguiente jueves. Muchas gracias. 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 Gracias.